Un equipo de especialistas de la clínica médico Salta Complejidad del Caribe realizó por primera vez en Valledupar una intervención quirúrgica para corregir una malformación toráxica en una menor de edad. Se llevó a cabo una corrección de una deformidad toráxica llamada pectum scavatu la cual se hizo por cirugía mínimamente invasiva que es un procedimiento más rápido, menos doloroso con mejores resultados para los pacientes, sobre todo niños. La deformidad toráxica congénita es una patología frecuente que en la mayoría de los casos no se corrige por desconocimiento de algunos padres y médicos de primera valoración afectando el desarrollo psicomotor de los niños en la región. Además de que esto afecta psicológicamente al niño, a la familia el niño no se quiere desvestir no quiere relacionarse con los otros niños cuando va a una piscina entonces más que todo es por eso que contamos acá gracias a Dios ya con el equipo y con la tecnología para realizarlo. El equipo médico que realizó la intervención está conformado por los doctores Carlos Zagnini y José Rodríguez Fernández cirujanos de tórax y José González anestesiólogo quienes son los encargados de analizar y resolver los casos que se presenten en el Cesar, la Guajira o de pacientes remitidos del resto del país. Pues esa cirugía se hace por medio de cámaras introduciéndolas al tórax y se coloca una barra entre el corazón y el esternón sacando a flote pues la deformidad esta barra permanece por un tiempo aproximado de tres años. Con esta intervención para corregir una malformación en el tórax se abre el camino para que muchas personas especialmente menores de edad con el pecho hundido puedan ser atendidas en Valladupar y no tener que desplazarse hasta otras ciudades. El hundimiento del pecho que causa pues muchos trastornos para que el niño se pueda desarrollar físicamente correr, su estructura anatómica el niño se siente acomplejado y también puede traer consecuencias médicas como comprimir un poco el corazón y causarle pues otro tipo de daños al menor en su desarrollo. La intervención es mínimamente invasiva puesto que se realiza con equipos médicos de alta tecnología el paciente es dado de alta en un menor tiempo y la corrección del tórax inmediata.